Comprender la realidad y no desentenderse de la misma. ¿El presidente del Emelec le pidió la renuncia o no? No te lo puedo decir, me parece lógico que se reúnan y que estén preocupados por la situación. Pero bueno, yo me manejo con Jorge Arosemena y pasó lo que te estoy comentando. El técnico blanco se fue del Emelec. Polvo, ceniza y nada. Yo siempre lo dije, mi confianza con Jorge Arosemena es de hace muchísimo tiempo. El club Emelec mi renuncia la tiene en la mesa desde el primer día que llegué. Y bueno, es eso. Conmigo yo quiero lo mejor para el club. Y ustedes saben que muchas veces el fusible o casi siempre es el técnico. Adiós al bombillo blanco. Se despidió de todos. El hombre dejó una imagen de caballero, pero los resultados no le cerraron. Blanco, ya nunca lo verás como lo vieras.